Mayo 3. Encontrar la seguridad en la iglesia. Estará en mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estará en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Ezequiel 13, 9. Lectura adicional recomendada Hebreos 10, 19 al 25. El Espíritu Santo nos amonesta para que no lleguemos a la conclusión de que las personas pertenecen a la iglesia, porque la mayoría de ellas parezcan ser mejores que los demás. Porque tal como la paja asfixia al trigo, así también los hipócritas sepultan a los hijos de Dios, que son de escaso número. Los hipócritas también brillan con luz propia, y muchos de ellos parecen acreedores del título de miembro de la iglesia. Examinémonos a nosotros mismos, pues, para comprobar si tenemos la raíz viva de fe y la piedad, que son las señales interiores mediante las que Dios distingue a sus hijos de los extraños o los hipócritas. Este pasaje nos enseña a sí mismo que no hay nada más trascendente que ser separado del rebaño de Dios. No podemos esperar seguridad alguna a menos que Dios nos reúna en un solo cuerpo bajo una sola cabeza. Si estamos a salvo únicamente en Cristo, no podemos ser separados de Él sin perder toda esperanza de seguridad. Cristo no será cercenado de la iglesia, a la que está unida por un vínculo indisoluble, tal como la cabeza no está al cuerpo. De aquí que, a menos que cultivemos la unidad con los fieles, también se nos separa de Cristo. No hay nada más temible, pues, que ser separados del pueblo de Dios y, por tanto, de Cristo. Dice Salmo 106, 4. Cuando el autor del Salmo ora de esta forma, reconoce que poseeremos una felicidad sólida y verdadera cuando el Señor nos abrace junto al resto de los fieles. Porque la benevolencia de Dios para con su pueblo es esa bondad paternal con que abraza a sus elegidos. Si Dios los considera merecedores de su favor paterno, podemos confiar verdaderamente en nuestra seguridad. Meditación. En una época en que los cristianos se centran únicamente en su propia relación individual con Dios. Este pasaje nos recuerda la importancia de la iglesia. La iglesia no sólo es un medio para avanzar en nuestro camino con Dios, sino una institución de origen divino. La relación con la iglesia no es, pues, una opción para los creyentes verdaderos, sino una exigencia. Mayo 3. El cuidado que Dios tiene por ti es seguro, ya que no depende de tu fidelidad, sino de la suya. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que lo llama es fiel y así lo hará. 1 Tessalonicenses 5.23-24 Tú y yo vivimos entre el ya y el todavía no. Dios ya ha puesto en marcha su plan de gracia. Los profetas ya han hablado. Jesús ya vino. Ya sufrió y murió. Ya resucitó victorioso de la tumba. El Espíritu ya vino. Ya hemos recibido su palabra. Pero la obra de Dios no ha sido completada. Todavía no termina su obra en nuestros corazones. Todavía no ha sido derrotado el enemigo. Todavía Dios no ha dicho. Amados, ya está todo listo. Entren a mi reino eterno. Estamos en medio del proceso incompleto más importante del mundo. La santificación. Ninguno de nosotros somos todavía lo que la gracia nos permite ser. La batalla contra el pecado. Y la tentación aún continúa. La guerra por el reino de nuestros corazones. Aún persiste. Todavía no estamos ni siquiera cerca de ser perfectos. No. La realidad es que entre el ya y el todavía no del proceso transformador de Dios, todos somos un desastre. Todavía caemos en la tentación. Todavía le damos cabida a pensamientos y deseos iniguos. Todavía decimos cosas que no debemos decir. Todavía nos comportamos de formas que exponen el pecado que aún está en nuestro corazón. Entonces, no hay manera de que podamos encontrar seguridad en nosotros mismos. La paz no es encontrada en el grado de nuestra fidelidad hacia Dios, sino en la naturaleza inconmovible de su fidelidad a pacto de gracia que tiene con nosotros. Dios nunca olvida sus promesas. Nunca se aburre o se preocupa. No se enoja con nosotros o se pregunta si debe abandonarnos. Nunca tiene días de pereza y egoísmo. Nunca abandona su compromiso con nosotros si ya tiene otro en la mira. Nunca promete algo que no piensa cumplir. Su amor no es pasajero. Nunca amenaza con retirar su amor para conseguir lo que quiere. Nunca lleva un registro de nuestros pecados para poder usarlo como chantaje. Nunca es desleal. Él es completamente fiel en el sentido más profundo de la palabra. Y esto es lo que es importante que entendamos. Su fidelidad no es una demostración de lo bueno que eres. No. Es una demostración de cuán completamente santo, justo, amable y bueno es Él. Él es fiel aún en los días en que tú eres más infiel. Para profundizar y ser alentado, Salmo 89.